Hola que tal, hoy vamos a preparar estas galliconchas con costra de concha. Vamos a empezar con 150 gramos de mantequilla que esté bien blandita. Le vamos a agregar media taza de azúcar glas, un huevo y una cucharadita de vainilla. Revolvemos esto muy bien. En otro bol vamos a poner una taza y media de harina de todo uso y media cucharadita de polvo para hornear. Ahora si vamos a revolver esto muy bien. La llevamos al refrigerador a que repose por unos 10 minutos. Aquí estoy poniendo 100 gramos de manteca vegetal, 100 gramos de azúcar glas y 100 gramos de harina de todo uso. Vamos a hacer la pasta pues para ponerle las galletitas. Aquí yo separe y voy a poner verde y voy a poner rojo porque las quiero como la bandera verdad de México. Como va a ser el día de la independencia vamos a hacer estas galletitas como si fueran como la bandera de México. Rojo, blanco y verde. Aquí vamos a empezar a hacer nuestras galletitas después de que las refrigeramos unos 15 minutos. Van a hacer sus galletitas así, miren nomás las van a aplastar poquito. Y con una, en una tortillera. Si no tienen tortillera nomás le ponen unos plastiquitos y aplastan con un platito. Y ya van a tener la tortillita para ponérsela arriba a la galleta. Y miren que chulas quedaron de verdad. Quedan bien bonitas para, miren, para disfrutarlas o para decorar ahora que es el día de la independencia de México. Y seguimos haciendo nuestras galletitas. Nada más van a agarrar apenitas poquito. Juntan los tres colores y se los van a poner a su galletita. Quedan riquísimas y son muy fácil de hacer. Y con un cuchillito le van a hacer las rayitas arriba como si fuera pues una concha, verdad. Y las van a llevar al horno a 350 Fahrenheit por 12 minutos. Depende de cada horno. Algunos calentan más, otros menos. Así que se puede tardar de 12 a 14 minutos. Y pues aquí yo me sigo, sigo poniéndole la pasta a las galletitas. Y cortándoles no tan profundo, nada más es por encimita. Y las llevan al horno, les digo, a 350 Fahrenheit por 12, 13 minutos. Aquí ya salieron, ya están listas para disfrutar con un vasito de leche. Espero que se animen a prepararlas.